Hola, muy buenos días. Mi nombre es Martín Muñoz, mejor conocido como MOSS. En el cuento del móvil lleva más o menos unos dos años. Empecé pues mirando proyectos que se ven por ejemplo en las Campus, en las Land Party. Y pues la verdad me gustó mucho el cuento y dije pues vamos a hacerle. Mi primer proyecto demoré mucho tiempo realizándolo, alrededor de un año. El año pasado estuve aquí concursando. Después se presentaron concursos online, me presenté también. Hace poco estuve en un concurso de thermal tech con un mod de Angry Birds, que era un combo teclado mouse. Y pues me fue bien. El teclado estuvo en exhibición en Alemania hace poco. Y pues aquí estoy para compartirles pues técnicas de art painting. Lo primero que una persona pues me he fijado, que llega a preguntar cuando va a realizar un mod. Es como lo pinto, con que lo pinto. Que hago para que no me quede chorrea la pintura. Que hago para que me quede un acabado profesional. Como logro este efecto, como logro este otro. Pues básicamente lo que les traigo en esta conferencia es mostrarles para que conozcan acerca de los materiales que se usan. Y pues algunos efectos para que sus acabados sean mucho más profesionales. Igual pues después de esta está el taller para que ustedes mismos practiquen con las pinturas que tenemos ahí. Entonces primero lo primero. Respecto a la seguridad. Como ustedes saben las pinturas son sustancias que son tóxicas. Entonces para operarlas se necesita de ciertas herramientas para la seguridad de las personas. La primera está una mascarilla, como la que se puede ver ahí. Esto permite que las partículas pues no se filtren hacia los pulmones. Y pueda causar un envenenamiento por mercurio o plomo. Los segundos son unos guantes. Hay sustancias pinturas que son muy corrosivas. Entonces pueden llegar a quemar los dedos de la mano. Y en general protección corporal. Por si algún derrame o algún accidente, pues ya saben quién apoyar. Entonces la mascarilla. Hay diversos tipos. Se pueden también utilizar tapabocas. Estas son de las mas profesionales que se pueden encontrar. Tienen los respiraderos a los lados. Los segundos son los materiales a usar. Entonces, en primera medida tenemos las lijas. La lija lo que permite es corregir imperfecciones que haya sobre la superficie. Y en general pues, en general logran una mejor sujeción al material en el cual se está pintando. Podemos encontrar diversos tipos. Entre menor sea el número, más gruesa es el grano. Entonces, lo ideal es que si van a preparar una superficie para pintar, empiecen de 300, 400 y vayan subiendo a medida que van logrando un mejor acabado. Esto permite primero corregir las imperfecciones y segundo que la superficie esté más apta para poder pintar. Lo segundo es la cinta de mascarar. Entonces, cuando estamos pintando, pues muchas veces, si tenemos un área a pintar, no necesitamos que nos pinte todo el material en el que estamos trabajando, sino específicamente el área a pintar. Entonces, con la cinta de mascarar perfectamente podemos cerrar esos espacios. O si estamos sujetando alguna plantilla, pues podemos utilizar la cinta para sujetar la plantilla. También para asegurar algún material con el que estamos pintando. Lo tercero son toallas para limpieza. El material, aparte de ser lijado, la superficie debe estar muy limpia. Si hay restos de polvo o de suciedad, la pintura se va a correr. O sea, no va a agarrar bien y se va a caer. Entonces, con la toalla para limpieza y combinada con un poco con lo que es el disolvente, podemos preparar la superficie bien para dejarla limpia de imperfecciones y poder obtener un mejor agarre. Con respecto al disolvente, como en otra parte, pues tienen que tener en cuenta que hay diversas calidad. Y si quieren, pues se obtiene más barato, pero la calidad es menor. Entonces, el efecto sobre la pintura, pues no va a ser el mismo. Muchas veces algún tiner lo diluyen con un poco de agua, pues para que rinda más. Y pues eso en últimas termina afectando en gran medida la pintura. Entonces, por lo general, pues recomendarles que si es para trabajar con la pintura, un tiner de buena calidad y ya es para limpieza, pues ya pueden utilizar una menor calidad. Bueno, entonces con respecto a la pintura. Lo primero, el primer. El primer lo que hace es permitir a la superficie que tenga un mejor agarre para la pintura que le llega. Entonces, lo que hacemos es, después de preparar la superficie y tenerla limpia, entonces aplicamos el primer. Lo cual hace que, pues aparte de proteger el material en el cual estamos trabajando, que no le caiga óxido o se corroe. Entonces, podemos darnos cuenta de que hayan imperfecciones que no hayan quedado con la lija y aún así podemos corregirlas encima y pues tener un mejor agarre, como les decía, de la pintura. Lo segundo son los tipos de pintura para darle color al material. La primera y la más común son los esmaltes. Los esmaltes son pinturas de muy alta resistencia, se pueden dejar a la intemperie perfectamente, pueden proteger, soportan temperaturas de hasta 300 grados centígrados. Se pueden aplicar con, se diluyen en disolvente, tiner puede ser, tiner, aguarrás, barzol. Y se pueden aplicar con diversas técnicas, perfectamente un pincel, una brocha o una pistola. El acabado de secado es de alrededor de 3, 4 horas y un día para que esté completamente seco. Con el esmalte se obtienen acabados muy brillantes y muy resistentes contra la intemperie. Entonces pues, los segundos son las lacas. Las lacas son las que compran normalmente en el spray. Es la que normalmente se obtiene en el spray. Vienen acabados mate, semi brillo y brillo. Entonces hay una gran variedad de colores. Se puede combinar también con perlados, metalizados, que logren otros colores, otros acabados. Las lacas a diferencia del esmalte tienen un tiempo de secado mucho menor. Alrededor de 30 a una hora. 30 minutos o una hora. Entonces eso lo hace fácil para cuando uno está trabajando, está haciendo muchas capas en un proyecto. Entonces necesita un fondo de un color y encima pintarle con algún diseño de otra cosa. Entonces perfectamente esto se puede aplicar. La resistencia es muy alta también. Esto es necesario que se aplique primero el primer para lograr una sujeción, sobre todo en lo que es metales. Con respecto a las lacas y lo anterior que les decía, los esmaltes, es mejor no combinarlas. Primero porque las lacas, la consistencia, hace que el material si se ha pintado antes con esmalte, se pueda levantar, se pueda corroder y finalmente eso termina dañando la pintura. Entonces lo que les recomiendo es que si van a pintar, utilicen un solo tipo de pintura y de ahí sigan con ese tipo de pintura. Entonces el poliuretano es la pintura profesional, pintura automotriz. Esta es la pintura que se realiza con los mejores acabados, se puede obtener un tono brillante, tono mate también. A diferencia de los anteriores, el poliuretano utiliza un bicomponente, o sea utiliza catalizador y utiliza disolvente. Se deben combinar ambas sustancias para lograr la sustancia final para poder pintar. La porción de combinación ya depende de cada marca que se esté utilizando de poliuretano. El acabado es mucho mejor, mucho más resistente. El tiempo de secado del poliuretano es alrededor de 4 o 5 horas. Y de aquí el poliuretano también se puede obtener el poliéster. El poliéster es un derivado base del poliuretano en pintura mate. El tiempo de secado es mucho menor, alrededor de 15, media hora. Y es perfecto para, por ejemplo, los diseños, cuando uno está trabajando muchos diseños o aerografía. Otra cosa, se utiliza, hay otro acabado que es el acabado industrial, se llama pintura electroestática. La pintura electroestática, la aplicación básicamente es un polvo que se añade con una pistola. y el polvo se adhiere fijamente a los metales por medio de electroestática. Lo que se hace para que se logre el acabado final, es ponerle en un horno alrededor de 20 minutos a 200 grados centígrados. Y la pintura está lista, es mucho más resistente. Es lo que tienen la mayoría de los cases que se fabrican en línea. Esa es la pintura que utilizan y es mucho más resistente. Finalmente, para los terminados, está el barniz. ¿El barniz qué es? El barniz es una capa protectora que permite que la pintura no se raye, no se peleen, no se descarache. Entonces, el barniz es lo que se debe aplicar al final, para dar por terminado ya el proyecto y darle la mayor resistencia posible. Encontramos de dos tipos. El poliuretano. El poliuretano es la misma sustancia, como les decía antes, es de dos componentes. Se debe diluir el disolvente y se debe diluir el catalizador junto con el barniz. Y el tiempo de secado, alrededor de cinco o seis horas. El acabado es mucho mejor. Se siente, se ve como si tuviera una capa con un plástico encima. Queda muy elegante el acabado. Lo segundo es el barniz sintético. El barniz sintético es un barniz más sencillo. Es monocomponente, se diluye solo con tiner. Esto no da un acabado tan elegante como el poliuretano, pero es muy fácil de usar y la combinación perfectamente lo puede realizar cualquiera. Si alguno está empezando y no tiene práctica, puede empezar perfectamente con el barniz sintético y tampoco es que sea muy alto el precio. Listo, entonces cuando vamos a pintar, ¿qué se puede usar? Normalmente, para lograr acabados que sean muy parejos, muy elegantes, muy sobrios, se utiliza lo que es la pistola o el aerógrafo. Pues el aerógrafo grande. Entonces, lo que permite esto es que la pintura se pulveriza y al pulverizarse, entonces el polvo no se acumula como una textura, sino que queda parejo sobre la lámina que se esté pintando y eso hace que haya un acabado parejo y uniforme. De esa forma encontramos el aerógrafo, la pistola y el spray, que es lo que comúnmente se puede obtener en el mercado. Lo segundo son las brochas y pinceles. Bueno, con las brochas se puede pintar también cualquier cosa, pero el acabado no va a ser tan fino. Bueno, con la brocha perfectamente se puede obtener acabados que requieran texturas, que en general texturas o algún diseño que lo permita con la forma de pintar. Los pinceles se pueden dar detalles, los pinceles vienen de distintos gruesos, de distintos tipos. Con uno delgado y de pelo suave, se pueden hacer detalles en algún logo que se esté pintando, algún diseño en especial. Con pinceles más gruesos se pueden obtener efectos de raspado, de pelado, si se combina con metal. Lo otro son los marcadores. Los marcadores, estos son de tipo basados en aceite. ¿Qué es lo que permite? Permite que se pueda pintar en cualquier superficie. Entonces perfectamente usted puede tener una lata de metal y pintar sobre ella del color que sea. Igual también viene de estos marcadores, también viene negro y blanco. Entonces no importa el color que sea, se puede pintar encima y se puede lograr cualquier acabado. Pero al final solo es necesario aplicarle una capa de barniz protectora y queda como un acabado profesional como cualquier otro. Listo, entonces con respecto a la aplicación y algunas técnicas. A primera la aplicación. No sé si se alcanza a ver bien la imagen. Pero lo que se hace es pintar para de un lado a otro en dosis en capas delgadas para que la pintura se saliera bien. Entonces lo que se hace es dejar entre capas entre 5 y 10 minutos para aplicar la segunda capa y ya las que consideren. Por lo general, solo es necesario unas 3 a 5 capas para lograr un acabado que sea duradero. Cuando terminan de pintar, mucha gente lo que realiza es y se ve mucho mejor es con un crema para pulir. Se aplica en la lámina que está ya pintado. Y lo que se hace es con una moladora empezar a pulir la crema que se ha aplicado. Entonces lo que hace es, si se aplica la suficiente crema se puede dar un acabado tipo espejo. Combinado con ciertas lijas, se repite el proceso y se da un acabado tipo espejo. O simplemente si se realiza sobre un trabajo ya seco después de pintar así, pues da un acabado mucho más brillante. Lo segundo y con respecto a las técnicas que se usan y lo más común que es básicamente el stencil. ¿El stencil qué es? El stencil son plantillas. Lo que permite que mediante el corte de las regiones a pintar, la pintura solamente se filtre por esas regiones y no pase por donde está el papel. Entonces lo que se hace es que se logren diseños, que se logren figuras dependiendo del corte que se esté realizando. Se pueden hacer varios stencils para combinar con varias capas de pintura y se puede lograr más combinaciones de colores. Lo más común que vemos es las pinturas monocromo, como la que se ve ahí o digamos la de Che Guevara. Entonces eso es porque la aplicación es simplemente cortar el stencil, fijar el stencil y simplemente pasarle el spray o el pincel o la espuma con la que van a cubrir las regiones. Es una técnica ampliamente utilizada, se pueden lograr diseños sencillos así o también se utiliza en aerografía. Aerografía para dar siluetas o para dar los diseños bases sobre los cuales empiezan a pintar. En general esta es la técnica más utilizada de pintura. Lo segundo es la textura. ¿Qué pasa con la textura? La textura es, dependiendo de algunos trabajos, como algunos que se ven por allá al fondo de tipo roca o de tipo musgo, entonces la textura es una técnica muy interesante dado que utilizando el pincel adecuado se puede lograr el tamaño de pintura que uno desee y el efecto que se desee. Entonces con la textura se puede observar ahí en la imagen, se le da cierto relieve a la superficie sobre la que se está pintando y pues se obtienen diferentes diseños como musgo, como acabado roca, acabado arena. Y ya pues depende de los colores que estén utilizando y del tipo de pincel que se utilice para realizar el efecto. Lo último es la aerografía, como pueden ver el compañero que está ya pintando. La aerografía es un área bastante diversa, se utilizan herramientas profesionales, el aerógrafo es tipo lapicero. Se pueden aplicar diferentes técnicas, también se puede combinar con técnicas de textura. Gracias. 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 Depende de cuántas capas de pintura vas a usar. Lo normal cuando se va a utilizar varias capas de pintura es realizarla en... Las plantillas se pueden realizar en... El material de la radiografía, se me fue la palabra. Acetato. Sí. Entonces para cuando vas a pintar digamos aquí y después vas a ir a pintar allá y después lo vas a pintar en otro lado, entonces esa es la mejor duración. Cuando estás trabajando y requieres diseños muy exactos, digamos hay partes que quedan flotando con uno corta, se puede utilizar perfectamente el vinilo adhesivo. El vinilo adhesivo tú lo cortas o lo puedes plodear también y solo es levantarlo con papel transfer, se llama, lo traspasas a la superficie donde estás pintando y le pasas y listo. O perfectamente el papel. Si es solamente una pasada, un diseño, el papel te aguanta. Bueno, buenos días, pues yo he visto, la verdad soy muy novato en eso y he visto que hay diferentes tipos de mooding. Se pueden combinar, por ejemplo, ayer se ha dado una conferencia de algo como de industria, que se manejaba en objetos industriales, se puede combinar también con esto de art. Claro, de eso parte el mooding. El mooding es lo que tú quieras realizar, lo que alcance tu imaginación y prácticamente lo que tú quieras realizar. Mucha gente tiende a realizar con herramientas las láminas, partes de proyectos o cortes y después pintarlas o realizar texturas sobre ellas. O perfectamente, pues como pueden ver en el molde allá del Joker, lo que se hace es trabajar fibra de aire. Entonces, se realiza el molde de la cara y luego después, cuando ya esté listo el molde de la cara, lo que se procede es a pintar las partes de los defectos de la cara. En ese caso los hizo con Aerograf. Entonces, o sea, el mooding es lo que la imaginación te, hasta donde quieras llegar. Bueno, entonces, pues los espero en el taller. Y pues allá ya realizaremos los trabajos respectivos. Muchas gracias.